El 22 de agosto se festeja a los bomberos de México. En memoria de hace 138 años en que se formó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz, posteriormente en el Distrito Federal se emitió el primer reglamento para bomberos y en 1952 el gobierno federal por decreto lo consideró heroico cuerpo de bomberos. En memoria de todos aquellos acontecimientos, todos los cuerpos de bomberos el día de hoy celebran de alguna manera, algunos con grandes pompas, otros con humildad, pero los celebramos porque es un trabajo que lo hacemos con el corazón. Tres elementos conforman a los bomberos municipales de Lázaro Cárdenas. La parte que es importantísima dentro de lo que es protección civil, refiriéndome al cuerpo de bomberos y paramédicos. Como nuestro servicio es mixto, los paramédicos son bomberos también y los bomberos están haciendo paramédicos. Entonces es un trabajo esforzado para poder servir a la sociedad en las diferentes ramas de atención que se presentan emergentemente por cuestiones de accidentes, por cuestiones de incendios. Tenemos 13 bomberos incluyendo al capacitador. El capacitador pues es un hombre profesional. Aquí se arriesga la vida en cada una de nuestras acciones porque lo mismo combatimos un incendio, que nos enfrentamos a una contaminación en un accidente. Estos bomberos continúan sin un camión. Lamentablemente sufrió un desperfecto en el motor desde el principio de año. Está en el taller, es asunto de recursos. Ustedes saben bien la situación por la que estamos atravesando. Se nos dañó también una ambulancia de la transmisión automática. La tesorería está haciendo un esfuerzo grande porque es una unidad de apoyo de traslados a Morelia para las familias que sepan que aquí estamos y que sin medir consecuencias, sin medir nada, estaremos en cualquier situación adversa que se les presente independientemente de las condiciones nuestras. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión